Yo quiero hacerles una invitación a todas las personas que la descarguen, porque es muy importante tenerla descargada en nuestro celular para cualquier emergencia. Yo la utilicé y yo les puedo decir que es muy efectiva, porque cuando yo utilicé la aplicación, fue utilizando la opción Cruz Roja y llegó dentro de 8 a 10 minutos más o menos la aplicación. No se tardó mucho en llegar y la verdad pues fue algo un poquito fuerte lo que a mí me pasó. No podía respirar. Tardé bastante para poder respirar. Utilicé mi aplicación y sí, no se tardaron muchos. Ahora puedo decir que gracias a la aplicación OSOS, puedo decir que salvé mi vida. La verdad, gracias a la aplicación. Así que yo los invito a todos ustedes que la descarguen, porque uno nunca sabe cuándo se va a necesitar. Nunca sabemos cuándo la podemos necesitar. No nada más tiene la Cruz Roja, tiene tres opciones, que es policías y bomberos. Informando para CNR Televisión, Alex Hernández.